Jefa de un servicio social hospitalario del Hospital Álvarez y además soy comunicadora en salud de la asociación de la Argentina y tengo un programa de radio que se llama Esto da que hablar de salud y temas sociales desde el año 2012 a partir del cual, bueno, conocí a Miriam y a la fundación de fibromialgia de la cual participó ya en varias oportunidades del programa acompañándola en sus campañas allá desde el comienzo, diría yo desde la inauguración es decir, que el día de la inauguración la fundación, yo estuve hicimos ahí una firmación, creo que a Brega también acerca de la importancia de la difusión de las enfermedades que son poco conocidas, bueno, la fibromialgia es más conocida mucho más conocida que en el año 2012 pero la verdad es que hay muchas enfermedades con la fibromialgia que son desconocidas y que la gente ni siquiera sabe qué es lo que les pasa porque cuando escuchan tan poco acerca de los síntomas de los diagnósticos, de los dolores, de las consecuencias que cuando empiezan a escuchar gente que tiene esos mismos padecimientos empieza a preguntarse, yo no tendré esto y entonces, ¿a quién tengo que ir a consultar? ¿a dónde voy? ¿a quién pregunto? bueno, y así como contaba recién Ana María, ¿no? Sí Ana María, que conoció la fundación por sus propios síntomas es decir, que ella se sentía mal y escuchando, buscando, leyendo encontró la fundación y a Miriam y ahí iba a hacer una conexión y ya ahora la presento a Ana María para que cuente cómo fue esto que a tanta gente le pasa porque además son la única es decir, mucha gente tiene muchos síntomas de distintas enfermedades no sabe qué es lo que tiene no tiene ni idea de lo que está pasando y a partir, por suerte que tenemos ahora el internet, porque el internet así como es malo para muchas cosas, es muy bueno para otras nos permite llegar a conocer muchas cosas que pasan en la vida de otras personas que son muy parecidas a las que nos pasa a nosotros y ahí empezamos a relacionar y a poder pensar que a nosotros no puede pasar esto por ahí nos equivocamos pero ante esta duda por lo más entonces y al médico le empezamos a hacer las consultas correspondientes bueno, yo la conocí a Miriam en la fundación de fibromia higien me habían atendido, no sé, un montón de libros un montonazo de médicos y ninguno sabía de mí estuve, yo soy licenciado en la enfermería estaba trabajando como enfermera en ese momento y aparte, tenía a mi marido en su capa final de Alzheimer y bueno, estuve un mes sin poder moverme de la cama hasta que empecé a buscar y por ahí surgió la palabra fibromialgia y ahí dije que esto que es y empecé a leer y buscaba si había algo serio que hablara de fibromialgia y ahí encontré la Fundación Argentina de Fibromialgia que casualmente en el mismo barrio donde yo vivo y ahí la conocí a Miriam estuvimos hablando y el reumatólogo de la asociación fue el que realizó el diagnóstico con todos los estudios que yo ya tenía hechizo porque nacían de todo pero nadie salió del cementerio hasta que me encontré a Guillermo Benzal y Guillermo fue el que me diagnóstico ahora yo te quiero preguntar algo vos decís que recorriste muchos médicos y que solamente Guillermo pudo diagnosticarte vos por qué pensás que los demás con el corto pudieron llegar el diagnóstico porque no saben de la enfermedad porque no lo saben es más yo sigo oyendo ahora a un reumatólogo y cuando entro me dice ¿cómo está con la entrega de la vacuna? y me hace la receta y me voy o sea, evidentemente no tiene la menor idea de qué es y yo estoy muy convencida de que la filomial tiene un componente emocional muy, muy grande muy grande y bueno yo estoy muchísimo mejor desde cuando empecé cuando empecé a veces no podía llegar a la fundación que estaba a cinco cuadras en mi casa y no podía llegar no podía caminar también y no fui más al reumatólogo porque yo la pegada de él y no la tengo porque no la necesito por suerte pero más que eso es médico no hace recién visitado en realidad que no parábamos en los altos más fuerte dijiste que tienen que están muy relacionados con lo emocional y yo sé porque he escuchado a mucha gente sufrir fibromialgia muchas no solo a mí que a muchas mujeres son la mayoría mujeres hasta ahora porque ahora están viendo muchos hombres que empiezan a decir del subidimiento y de los dolores que tienen que antes callaban como callaban tantas cosas los hombres que no podían decir por ser varonas pero ahora empiezan a decir y entonces empiezan a aparecer los diagnósticos también en hombres y en niños también pero he escuchado a muchas mujeres decir que y se enojan cuando se relaciona la fibromialgia con lo emocional porque parece parece ser que en alguna época y todavía en realidad no se sabe cuál es lo que provoca la fibromialgia en alguna época estaba totalmente ligado a los síntomas emocionales entonces es como que pierde de alguna manera la importancia que tiene con su enfermedad y esto a muchas mujeres les provoca enojo porque parece ser que no se las entiende desde ese lugar que en realidad ojo estamos hablando de algo no tiene nada que ver porque la salud es física es psíquica y es social es una integralidad así que aunque fuese solamente emocional tiene tanta importancia aunque tuviese también características o alguna determinación física pero bueno quería decirte esto tengo un amigo que vive en España hace poco le hice una entrevista él es escritor y él tiene fibromialgia y él también me hizo esta reflexión estaba pasando momentos muy difíciles en su vida y me dijo que a partir de ahí empezó con todos los dolores en mi cuerpo que llegó tardó mucho y llegaba un médico que lo pudo diagnosticar pero que él relacionaba la fibromialgia con las enfermedades del alma y escribió sobre esto y escribió un libro que después le voy a dar el nombre que es muy interesante es una novela en realidad pero escrita sobre la base y la tendría esa es la segunda parte después bueno y contame por qué Miriam ya sé todo el recorrido no sé si toda la gente que está acá sabe tu recorrido en cuanto a la fundación el trabajo con Fibromialgia el trabajo que hace por otras mujeres por otros hombres por otras personas digo ¿por qué la agenda? ¿por qué la agenda? ¿por qué vivir en positivo? esto tiene toda la historia el año pasado yo ya empecé a escribir el famoso libro de la fibromialgia ya lo empecé a escribir hace unos años cuando me enfermé y siempre he estado por agregarle algo le agrego algo a terminar siendo un tomo así pero bueno el año pasado yo colaboro mucho con las Naciones Unidas y con el programa voluntariado y mucho se habló de la agenda 2020 durante la década pasada pues la agenda 2020 era como el nombre de los siempre me olvido de los ODS de los ODS ODS sí es Objetivo de Desarrollo Sostenible exacto y siempre fue un número que me impactó ¿por qué? porque el 10-10 no lo vivimos el 30-30 creo que ninguno tampoco va a llegar y estamos viviendo en el llegar vamos a llegar 30-30 exacto 30-30 no, no, no yo creo que la salud entonces dije 20-20 hablaste de 20 que en positivo somos positivos pero con un vengador me falta mucho es raro y dije bueno 20-20 es un número como para para lanzar algo propio porque yo siempre escribo siempre escribo y esta casa me acuna como me acuna el Senado o el Congreso cuando presento las campañas en la escuela de Pobrado tengo el privilegio de ser parte del equipo que trabaja en salud biológica y derecho y en la escuela de Pobrado nos abren las puertas para presentar los ejemplares entonces es un mimo que una agenda que no tiene nada que ver con el derecho porque yo siempre escribo sobre derecho acá me hayan dado el espacio solidariamente el doctor Eduardo Aguart presidente del Colegio Público de Abogados y una gran amiga de él que es la señora Alejandra Párez cuando se enteraron del proyecto de la agenda dijeron miren presentarla a la escuela de Pobrado y la verdad que yo me sentí muy contenta o sea yo también muy feliz porque es un lugar que quiero mucho un lugar que empecé con mucho miedo a transitarlo porque acá son todos abogados si bien yo tengo más una formación jurídica que una formación psicológica recién ahora últimamente tuve una formación psicológica son un importante en el tema de las leyes quienes apunen a esta escuela de Pobrado y la verdad que humildemente me siento muy gratificada por el espacio que nos dieron y bueno el vivir en positivo fue una idea que mi marido dijo bueno a ver vas a escribir el libro está escribiendo el libro querías escribir la agenda ¿por qué no? la 2020 dije si 2020 quiero quiero hacer la agenda 2020 y esto fue hace un año y en diciembre cuando ya el trabajo baja cuando ya terminan las reuniones sociales ya enero es un poco más distendido un domingo estábamos después de un asunto sentados tranquilos me dijo ¿vas a escribir la agenda? sí bueno ¿y qué estás esperando? y bueno y así empezó así empezó en enero de este año yo empecé a escribir la agenda en la escuela no me ponía de acuerdo ni cómo iba a ser el contenido o sea yo quería hacer una agenda con tips una agenda que no fuera de fibromiangia una agenda que fuera para todo el mundo o sea porque sectorizar la fibromiangia y me parecía que no era lo que quería no era lo que quería abarcar quería llegar a todo el mundo porque supongo que todo el mundo puede tener una mejor calidad de vida entonces empecé a escribir los tips algunos tips me iban y siempre me relacionaba la fibromiangia entonces tachaba y volví a escribir tachaba y volví a escribir tachaba yo soy de las que escribe el computador ahora yo escribo a mano y después paso en la computadora y y bueno hasta que llegué más o menos a un formato que que tiene tips que primero lo que quería poner eran frases positivas cada mes la agenda tiene una frase positiva y un cuadradito que dice meta de la semana porque yo pienso que si no tenemos sueños si no tenemos metas si no tenemos un objetivo la vida no tiene sentido o sea siempre digo de secreto están las ganas yo soy gánica de por sí no me apabulla un poco la fibromiangia porque siempre me traté de recuperar siempre me traté de parar sobre eso y decir bueno yo puedo y un poco lo que cuento en el libro es el tema de la de la zona de confort uno elige entre estar en la zona de confort o hacer algo yo elegí hacer algo yo elegí hacer algo por 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 mí primero para salir de ese estado que estaba deplorable en el 2012 2013 primero fue con el tema de armar la fundación y segundo encontré una una meta de vida una forma de vida o sea dejé de de pensar en mis dolores y en mis no puedo porque venía Ana y yo tenía que estar bien para darle año a Ana y venía no sé Genia que ahora está viviendo en Colombia y yo tenía que darle fuerza y venía y lloraba y lloraba y nos atrasábamos y llorábamos todos juntos y yo decía bueno bueno pero vamos 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 adelante y y eso fue lo que lo que motivó es que empezar a trabajar con las leyes empezar a luchar a ponerme si bien no es la visión de la fundación a ponerme en la espalda una mochila bastante pesada porque es como salir a dar la cara aunque te duela aunque no te sientas bien aunque el día anterior no hayas dormido cuando hay compromisos hay compromisos hay que asumirlos y y vos sabés que estás hablando por muchos que por ahí tengo esta posibilidad que Dios me dio que yo agradezco infinitamente al cielo que se me abren distintas puertas para llegar a distintos medios a distintas personas con las cuales poder lograr un apoyo lograr presentar un proyecto que no es fácil lograr seguirlo lograr una media sanción que se vuelva a caer lograr de nuevo volverlo a insertar y volver a luchar y apoyar a la gente del interior y apoyar a la gente del exterior y formar una gran comunidad porque lo que es la fundación es una gran comunidad o sea somos muchos 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 que nos que nos contenemos y lo que tiene que bueno bueno vos lo podés decir más que yo no hay horario no es cierto era venir a las charlas y si nos quedábamos charlando después incluidos después de las sesiones con el psicólogo que tenía que agrupar después nos quedábamos charlando que a veces decíamos bueno vamos porque estábamos todos sentados ahí mate por medio charlando de todo y nunca la escuché decir váyanse tengo algo que hacer no nosotros nos quedábamos y ella seguía ahí junto a su mami sí con montanera y estábamos peliconando sí inmaltable por favor y realmente bueno fue eso lo que siempre se quiso o sea siempre yo lo que quise hacer con la fundación es dar un espacio de contención a todo el mundo o sea que todo el mundo viniera se sintiera cómodo se sintiera a gusto nos está dando nos está poniendo su vida en la mano nos está poniendo su vida su historia arriba del escritorio arriba de la mesa compartiéndolo con o en la terapia de grupo o en las terapias particulares o poniendo su diagnóstico o poniendo su diagnóstico su esperanza en el profesional que la atiende o en el que llama por teléfono o en el que contesta un mensaje o un mail entonces la atención tiene que ser la que yo hubiera querido tener cuando me enfermé que hasta que no encontré el equipo grandioso del hospital Álvarez que ella le pedirá realmente yo me atendía en el austral pero no era lo mismo o sea el equipo del hospital Álvarez con el doctor Van Gogh mi primer psiquiatra fue un equipo maravilloso un equipo de salud mental que tiene y yo no me canso de decirlo o sea es un equipo maravilloso de gente de una calidad humana el doctor Sandroqui que ya no está más se jubiló está la doctora Santoro tampoco ah tampoco ya se jubiló ah bueno yo no sé debería recomendarme igual este un equipo un equipazo realmente la psicóloga Lucía realmente que trabajaban trabajábamos a diario trabajábamos semanalmente yo iba al hospital día por medio o sea yo no me curé de la nada o sea tampoco me curé o sea no digo que hay cura no, cura no hay no, no no habremos de cura porque eso es mentira no sé ojalá conociéramos la cura y pudiéramos dársela a todo el mundo no pero pude mejorar mi calidad de vida bueno mi calidad de vida la empecé la empecé a aprender a través del hospital Álvarez porque la psicóloga me hacía hacer meditaciones guiadas empecé a hacer el área de relajación empecé a leer mucho empecé a a usar el ornito y el aromaterapia todo eso me llevó a que cuando yo estaba mejor y ya tenía la fundación dije bueno yo tengo una formación jurídica tengo que aprender un poco de lo que es lo psicológico a mí me hablaban de mediación y yo pensaba en una mediación judicial no una mediación de resolución de conflictos entonces tuve que adecuar un lenguaje también y aprender leer estudiar estudiar capacitarme y bueno un poquito hay un cachito de cada cosa en la agenda los tips que hay son de aromaterapia son lo que yo hice que a mí me vino bien o sea lo que yo usaba y a mí me sirvió o sea esto no 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 es la 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 ley suprema ni ni el libro de la verdad es simplemente una historia de vida es simplemente lo que a mí me ayudó y quise reflejarlo un poco en una agenda que iba a ser una agenda pero tampoco es exclusivo para fibromial no no porque pienso que en realidad cualquier persona puede tomar un té un té de valerial un té de manzanillo un té de boludo con las propiedades de la madre naturaleza tenemos infinidad de hierbas que nos pueden hacer mucho bien y que no necesariamente está enfermo en la fibromialgia para poder tomar o sea lo puede tomar cualquiera lo mismo que la aromaterapia lo mismo que el tema de la coronimetría para vestirse para tener una energía más positiva y ella también traigida de color naranja como para tener una power no es más traigida de naranja y las fotos de la agenda también salieron en color naranja porque bueno es un poco la energía un poco el color que se usa en el yoga el color que se usa en la guerra en la sanidad también me imagino que habrá tipos acerca de relajación que es tan importante de la relación de la gente física de educación física de lo que sea alguna actividad que uno pueda hacer dentro de las posibilidades de cada una hay gente que está mejor hay gente que tiene que tomar más de cabo yo cuento ahí mi experiencia o sea yo no no soy una deportista lejos esto de mí soy una deportista acá este Edith hace zumba yo no pero con el perdón con el complemento de que se pueda hacer adecuadamente a la patología que sale o sea si es lumbar o el aparato locomotor o cervical o nuestro estado de los 500 6 músculos que tenemos como nos podemos mover siquidamente en la silla no me estoy no me estoy promocionando porque lo mío ahora es otra cosa es otra cosa es otra cosa a veces ya por ejemplo ella le gusta hacer zumba sí me gusta porque es alegre a mí me gusta cantar me gusta bailar agarro la escoba agarro mi marido mientras estoy cocinando bailo a la cocina mientras cocino acá se piden porque saben que es cierto dentro de eso es alegría es de familia eso también tiene un negocio eso también tiene mucho de familia porque la gran contención familiar que yo tuve que agradezco al cielo tener porque la verdad primero digo venía pensando venía un viaje para acá y venía pensando qué lindo o sea la fundación tiene el nombre de mi papá ¿no? y esta agenda es a beneficio o sea todo lo recaudado va a ir a beneficio de la fundación para las campañas gráficas ese es el destino el destino de esta agenda pero venía pensando y venía mirándola y digo qué lindo poder compartir con mi mamá en esta etapa esto que realmente ella también lo vio nacer y me vio tachar y escribir y pasar y borronear y enojarme porque decía no me gusta no me sale poné un mandala no es diferente poné otro el editor acá responsable de todas mis locuras mi marido que me tiene una paciencia atroz porque me ayuda en todo lo que es el diseño y mi hija que me soporta y que me aguanta y que me lleva y que es mi segunda en todo en todo en todo en todo entonces yo digo yo soy una afortunada porque tener una familia tan tan compacta tan que me acompañe tanto y que digo bueno quiero hacer la agenda y todos se ponen ahí vamos a hacer la agenda quiero ir a hacer la presentación del poste y todos estamos ahí luchando por la presentación del poste quiero hacer el Congreso de Reumatología y nos vamos todos a hacer el Congreso de Reumatología o sea viene el Congreso de Salud Mental y él estábamos todos a hacer usted para venir o sea realmente yo agradezco a la vida o sea yo soy una agradecida pero una agradecida total o sea la verdad que para mí hoy es un día de de máxima felicidad porque poder poder presentar la agenda poder lanzar que a partir del 15 de noviembre la agenda esté en venta que eso sea recaudado para un fin social como es el el tema de 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 la discusión de lo que es la fibromialgia que no es un proyecto personal austero que bueno voy a hacer la agenda lo voy a vender y va todo lo recaudado lo voy a Cancún no eso va a ir destinado para un fin social que no digo que quien lo haga estoy mal ¿no? pero bueno mi 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 iniciativa fue esa hacerla para un fin social y y bueno y que la gente cuando la lea acompañarla porque virtualmente estamos muy acostumbrados a que la fundación lo acompañe la fundación nos acompaña todos los días todos los días hay posteos todos los días hay en todas las redes en todas las en todas las acá están acá nos dicen que no hay en todas las redes en todos siempre hay un posteo diario se contestan los mensajes son los 365 días del año e incluso a mi me gusta saludarlos para navidad saludarnos para año nuevo levantar la copa brindar con todos porque pienso que es una cuestión también de cariño y de empatía esto va a ser algo más personal porque está escrito cada uno la va a tener que la compra la va a tener y la va a tener va a tener digamos un acompañamiento mío personal durante todo el año me va a tener al lado con las frases con los tips que no tienen más que eso tienen tips de meditación de aromaterapia de hierbas medicinales un poco de ejercicio físico le cuento que por ahí como yo no soy una gran deportista bueno el hecho de caminar de ver a las endorfinas uno se siente mejor no hace falta hacer un deporte no hace falta claro puede caminar puede bailar como hacer un ritmo puede bailar incluso puede bailar en su casa y yo bailo en mi casa puede decir acá o sea bailo canto pongo el vivo canto en italiano canta eso me encantó sí canto y bueno y también es conocer el dedo de la faceta porque todos me conocen muy formal o sea todos me conocen en el trajecito así en las presentaciones pero bueno ahora me conoce de verdad ahora sabe cómo estoy cuando estoy cuando tengo calor cuando estoy cansada cuando me retan porque me retan mucho mucho y hay que retarme porque si no se queda quieta un minuto y me caigo y tengo las rodillas así y vienen ellos y viene el psicólogo y me dice ¿por qué vos no te quedas quieta? ¿por qué no parás? tenés que parar un minuto para dejar de tener tantos proyectos y quédate quieta hemos estado en sesión y ha llegado ella al piso así nos saludamos en el piso la inestabilidad la inestabilidad propia de la fibromialgia yo lo contaba en el congreso de reumatología que uno de los temas que me tocó hablar y que pedí hablar fue el tema de la inestabilidad y de la fibromialgia ella lo puede decir mejor que nadie así yo abrí la puerta por ahí venía de estudiar venía del senado de estudiar del curso y abría la puerta y ellos estaban adentro estaban en plena sesión y yo por querer saludarlos que atolondrada hablar pum saludaba así en el piso y bueno la queríamos ayudar y decía no, no pasa nada no pasa nada no, porque qué sé yo por ahí es más grande disfrute que que ponerme a no digo que no me duele al contrario hace tres días que no puedo estar parada las rodillas no me dan más no me dan más o sea, pero era tan grande la 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 ansiedad de tenerla la gente terminada y tenerla en la mano o sea y tenerla terminada y tenerla y decir bueno listo ya está listo la se lanza se ya se es un proyecto hecho hecho en realidad concreto dejaron de ser hojas sueltas y manuscritos desordenados por todos los escritorios de la casa y de la fundación para convertirse en creo que en un apoyo en una en una en un acompañamiento positivo para el que lo para el que lo tenga para el que lo quiera así que bueno mi idea es esa o sea que nos acompañe que les pueda servir mi experiencia y que saben que en realidad siempre estoy o sea que me conozcan un poco más o sea un poco más como persona o sea cuando yo voy a dar alguna charla no digo me baño con sales o con una guilita en el baño pero acá lo puedo decir porque a todo el mundo le puede servir le puede ponerse unas gotitas de lavanda en la almohada a mi me hace bien me calma el dolor de cabeza ponerse la almohadilla en el cuello para poder descansar mejor la almohada